Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Gabriela, esta es Serenata de parte de Daniel con todo cariño Hoy 7 de octubre, celebrando tu cumpleaños al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser un día de tus santos, te venimos a cantar Muy linda esta la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la águila del matizmo cantaron los ruiseñores Ya ven amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate, que mañana mi nombre ya amaneció Que fuerte el aplauso que se siente en el recibo de la princesa Eso, que bonito Bueno Esta Serenata es para Gabriela de parte de Daniel Que te aprecia con todo el corazón Y vamos con esa bonita canción llamada Ya ven amaneció Jacky, 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 xavi Y a unako Acabiclan Muy lada, el aplauso Y uanchamos ¿Argan? ¡Me chas, ll开始 a ver el tal damgo Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida, ¿cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy te traigo mi cariño, que es en mi mejor gano A ver, vamos a comer con las portinas Hoy te ando con las portinas ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso es que vaya Eso, ¿me acompaña Danielito por ahí? Por favor Ahí va Ese muchacho sí puede Vaya con el regreso Venga mamita De la parte de atrás se me aprieta la cintura De pena, no se preocupe Cuérenos Un, dos, tres, cuatro La pieza de la piedra Esta noche va de pena Venga la piscera Yo soy un carpintero Yo soy un carpintero Ahora de la parte de atrás Mirándole a los ojos del marech Porque esa roja Recuerde Recuerde que va a ser algo de nosotros Un, dos, tres Marech Y el baile del perro Que lo baile al lado Que lo baile para el agua Que lo baile pujado, 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 pujado Porque vale Y el baile del perro Que lo baile de la boca Que lo baile para la boca Que lo baile para el agua Oiga, güeyito, pero no les aviso prohibido Y en mis días, en mis noches Un beso adero me despierto De mis años tan contentos Y te digo ¡Hey, hey! ¡Uy! A ver, todos conmigo No vayan a decir Chabela Recuerden cómo es el nombre de la presencia Así que me quedan ¡Ay! ¡Correa! ¡Eso! Chicas, muchas gracias por haber venido a bailar Con el maré, chico, el ímpico de clase ¡Adiós! Bueno, y antes de despedirnos Quisiéramos entregarte este bonito obsequio De parte de nosotros Con todo el amor y el cariño Para cuando tomes el títico Te agradezco que bailaste Con él y con tú Bueno, no nos despedimos Sin una última canción ¿Alguna canción en especial Que quisieras escuchar? ¿No? ¿Qué canción te gusta o qué artista te gusta? Bad Bunny Bueno, entonces vamos No puedo verte triste porque me matas Tu carita me espera mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que le enseñe a dientos que a mi corazón Yo sufro de decirle si tu entristeces No quiero que la duda te agregue 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 Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publash